¿Cómo registrarte en Facebook y promocionar tus productos? Imagínate que dispones de un espacio en donde puedes poner las fotos de tus artesanías para que tus clientes puedan verlas en cualquier momento del día. Imagínate también que con un solo clic puedes pertenecer a los grupos institucionales. Por ejemplo, puedes pertenecer al Grupo de Artesanías de Colombia y mantenerte informado sobre la realización de talleres y ferias artesanales. Estas y otras ventajas te ofrece Facebook. Este tutorial te permitirá aprender justamente cómo registrarte en esta red social y cómo usar algunas de sus herramientas. Para empezar, abre un navegador web. En nuestro caso, vamos a usar Google Chrome. En el buscador Google escribirás Facebook y pulsa Enter en el teclado. Haz clic y abre la página de Facebook. En la página principal de Facebook, en el margen derecho, encontrarás los datos que debes completar para registrarte. Recuerda que ya debes haber creado cuenta de correo electrónico, como ya lo aprendiste en uno de los tutoriales anteriores. Aquí encontrarás los datos que necesitas para registrarte. Primero, escribe tu nombre y apellido. En nuestro caso, vamos a registrar los datos de Jaime Arias. Luego, debes escribir la dirección de tu cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, la de Jaime es artesaníasdejaime.com. Elige una contraseña o clave que solo tú conozcas, pero que no vayas a olvidar fácilmente. Podrías, por ejemplo, usar la misma contraseña de tu cuenta de correo electrónico. En todo caso, no olvides anotarla en un cuaderno para tenerla en la mano, siempre que sea necesario. Después, completa los datos de la fecha de nacimiento e indica si eres mujer u hombre. Finalmente, debes hacer clic en el botón verde que dice Terminado. Ahora, ya puedes comenzar a configurar tu cuenta en Facebook. Inicialmente, haz clic en el botón que dice Paso 2. Completa la información. Escribe los datos que te solicitan y después haz clic en el botón Guardar y Continuar. Puedes poner una foto de perfil, es decir, la foto principal que verán tus amigos y clientes cuando interactúes con ellos. Para ello, puedes elegir la opción Subir una foto, la cual te permitirá buscar en tu computador la respectiva foto. Si eliges la opción Haz una foto, podrás tomar una foto con la cámara del computador. Cuando termines, haz clic en el botón Guardar y Continuar. Ahora, podrás visualizar diferentes opciones de configuración de tu cuenta de Facebook. Vamos a explorar algunas de ellas. Como nuestra intención es contactar a nuestros amigos y potenciales clientes, lo primero que debes hacer es buscarlos y añadirlos como amigos. Puedes buscar un cliente o amigo escribiendo su nombre en el cuadro de búsqueda que aparece en la parte superior de la página. En nuestro caso, Jaime quiere contactarse con Juan Carlos Rodríguez. En este cuadro de búsqueda, escribe el nombre del cliente a quien estás buscando. Fíjate que al escribir ese nombre, automáticamente se desplegará una lista de las personas registradas bajo esa denominación. Si encuentras la persona que estabas buscando, haz clic en su nombre y podrás visualizar su perfil, los datos que aparezcan públicos y sus actividades recientes. Haz clic para que puedas visualizar el perfil, datos personales, actividades recientes del cliente a quien encontraste. Ahora que ya verificaste si se trata de tu amigo o un cliente, puedes hacer clic sobre el botón verde que dice Añadir a mis amigos. ¡Listo! Ahora debes esperar a que él acepte tu solicitud de amistad y entonces sí poder compartir fotos, videos y mensajes con él. Si no encuentras a tus clientes usando su nombre, puedes buscarlos escribiendo la dirección de su correo electrónico. Luego, debes seguir los pasos anteriores para agregarlos como amigos. Puedes hacer clic sobre el botón verde que dice Añadir a mis amigos. A través de Facebook también puedes contactarte con empresas, entidades gubernamentales y no gubernamentales, grupos de algún tema especial, entre otros. Y, entonces, mantenerte informado sobre productos, promociones, programas y actividades de tales organizaciones. A través de Facebook puedes informarte, por ejemplo, sobre la realización de talleres o la realización de ferias artesanales en donde podrás mostrar y vender tus productos. Para esto, Jaime debe contactarse con Artesanías de Colombia, así que escribe el nombre en el cuadro de búsqueda y elige la opción respectiva. Haz clic aquí para visualizar el perfil de Artesanías de Colombia. Ahora podrás visualizar el perfil, es decir, los datos básicos y las actividades recientes de Artesanías de Colombia. Haz clic en el botón Me gusta para señalar que te agrada y quieres estar informado de las diferentes actividades, proyectos, eventos que esta entidad comparte en Facebook. Antes de continuar, te mostraremos dos de los botones principales de Facebook. El primero es el botón Inicio. Si haces clic sobre él, podrás visualizar toda la información que tus clientes y demás conocidos han compartido. El segundo es el botón de tu perfil. En nuestro caso, ese botón se llama Jaime Arias. Y si haces clic sobre él, podrás visualizar los datos personales y la información que Jaime ha publicado. Aprendamos ahora cómo podemos compartir fotos de tus productos en Facebook. Así podrás empezar a crear un espacio en el que tus clientes puedan ver tus artesanías y entonces animarse a comprarlas. Para empezar, vamos a hacer clic en la opción Fotos. Como Jaime quiere compartir en Facebook fotografías de las diferentes artesanías que ha elaborado, para ello vamos a crear un álbum con sus productos. Para ello, vamos a hacer clic en el botón Crear un álbum. Automáticamente, se abrirá el cuadro de los archivos de tu computador para que puedas buscar las fotos y subirlas a Facebook. Selecciona la foto que deseas subir. Luego, haz clic en Abrir. Puedes darle un nombre al álbum y escribir una descripción de la fotografía. Dicha descripción es importante porque puedes contarle a tus clientes cuáles son las materias primas con las que elaboras tus productos e indicarles otros detalles e historias que los motiven a comprarlas y a pedirte más información acerca de ellos. Cuando termines de añadir más fotos, ya puedes publicarlas y compartirlas con tus clientes. Recuerda que la próxima vez que vayas a consultar tu cuenta en Facebook, simplemente escribes tu correo electrónico y tu contraseña. Recuerda que debes escribir completo el dato de tu correo electrónico. En nuestro caso sería artesaníasdejaime.gmail.com Finalmente, debes hacer clic en Entrar y listo. Antes de terminar, recuerda tener en cuenta los siguientes consejos para el manejo de tu cuenta en Facebook. Facebook es una red social en Internet. Piensa en lo que eso significa. No tienes necesidad de verte cara a cara con tus clientes para mostrarles tus productos, ni tampoco necesitas estarlos llamando todos los días para informarles sobre tus nuevas creaciones. Simplemente puedes publicar las fotos de tus productos en Facebook o enviarles un mensaje para invitarlos a comprar. Por todo ello, es importante que revises tu cuenta de Facebook por lo menos 3 veces a la semana e igualmente que respondas todos los mensajes que tus clientes u otras personas interesadas te escriban. Es importante que mantengas relaciones cordiales con todos aquellos que te pidan información sobre tus artesanías. Eso puede garantizar el crecimiento de tu negocio. Finalmente, dado que las fotografías son una excelente estrategia para dar a conocer tus productos, debes procurar tomar fotos de calidad para que tu cliente tenga una buena imagen de tu trabajo. ¡Gracias!